Bueno, mis amados hermanos, paso a vosotros. Donde quiera que estén, vamos a escuchar la palabra de Dios. Hoy día, hoy día le traigo Mateo 25. Mateo capítulo 25, está hablando de diez vírgenes. Allí está hablando de diez vírgenes. Empieza diciendo de esta manera, 25.1, del libro de Mateo. Dice, entonces el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Y bueno, esto vamos a analizar hoy día. Primero tenemos que ver el reino de los cielos. El reino de los cielos, mi querido hermano, representa el poder de Dios que viene desde los cielos. Vayamos viendo Mateo 3.2, Mateo capítulo 3, verso 2. Ahí está pasmada de que el reino, el poder, reino que es similar, similitud que el poder. El poder de Dios que viene desde los cielos. ¿Sí? Porque aquí dice el reino de, no es el reino en. Ortográficamente hay que entender también esto. Habla el reino de. Entonces, no es el reino en. Porque si fuera, porque si fuera el reino en, significa entonces que va a establecer un reino allá en el cielo. Esto es el reino de. Quiere decir entonces el poder que viene de allá arriba, que viene hacia abajo, que viene aquí en la tierra. 3.2 de Mateo. Vamos a hablar del reino de los cielos. 3.2. Diciendo Juan el Bautista, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Mira, el reino de los cielos se ha acercado y ya está próximo. ¿A quién se refiere eso? A Jesucristo. ¿Sí? A Jesucristo va a traer lo que le fue transmitido por su padre. Lo va a traer aquí en la tierra. Expandir aquí sobre la tierra todos los feligreses, toda la gente, todos los cristianos. A eso quiso decir. Por esa razón, ya estamos viendo, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Bueno. Y. Enseguida puedes ver el 3, el 4, el 5. Habla de Juan el Bautista. Que está abriendo brecha. Está abriendo entonces el camino del Señor. Preparen el camino del Señor, porque ya viene el Señor. Por Jesucristo, pues me refiero. Jesucristo se está refiriendo. Bueno. También, también, vayamos viendo Lucas 16. Lucas 16, a ver si nos ayuda. Queremos que quede clara todas las cosas. No queremos que queden a medias. Lucas capítulo 16. Entonces, también dice de esta manera. 16, 16, dice, 16, 16. Entonces, la ley y los profetas hasta Juan. Mira. Entonces, todos los primeros profetas, la ley que venían trayendo, viviéndolo. Quiso decir entonces que está abriendo paso, está abriendo brecha, está anunciando la venida del Mesías. Por eso, esto está hablando del reino de los cielos. Está abriendo el camino para la venida, pues, del Mesías. Para que haya paso, haya donde caminar el Señor Jesucristo. Por eso, aquí dijo la ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado. Mira. Estaban anunciando. Y quien quiera que se esfuerza a entrar en él. Tratemos. Están tratando. Y nosotros, así, término presente, tratemos también de entrar entonces en el reino de los cielos. 17, 17, 21. Ahí nomás. Lucas 17, 21. También. A ver qué dice 17, 21. ¿Sí? Nadie te puede decir, dice. Aquí está o allá está. Porque el reino de Dios está entre vosotros. El que abre la puerta, pues, desde luego, el reino de Dios, el reino que viene desde allá en los cielos, que transmite Jesucristo, que transmitió. Y ahora queda ya por medio de los predicadores, apóstoles, y ahora por medio de los ancianos de la iglesia. Pero que lleven, pues, la doctrina pura, la doctrina real. Porque aunque ancianos, pastores, ministros, cuando llevan una cosa torcida, pues, no, 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 no cuadra por allí. Entonces, date cuenta. Si se habla del reino de los cielos, ya lo tenemos presente. Ya lo dijo 17, 21, el libro de Lucas. Nadie te puede decir, ella llegó, o por allá, por allá está, o por allá llegó. No. El reino de Dios está entre nosotros. Lo tienes en las manos, porque no puede ser otra cosa. La Biblia, entonces, ahí está todo. Solamente llevando lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Bueno, esto ha llegado. Vamos por más. Vamos por más. 12, 30, 12, 28 de Mateo. 12, 28 de Mateo. Date cuenta, entonces, que es el reino de Dios que viene desde allá arriba. ¿Sí? Que llegó aquí a la planeta Tierra. Hay que, ahora sí, hay que cultivarlo. Ya lo tenemos a las manos. El poder de Dios, el reino de los cielos, y ya tenemos a las manos. Dice, y si por el Espíritu de Dios, y yo, dijo Jesucristo, hecho fuera a los demonios, quiso decir, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, viviéndolo hasta el tiempo presente esto, sí, mi hermano, hay milagros. Yo te puedo contar de mucho, yo te puedo contar bastantes milagros que a mí me consta, a mí he visto. Yo, yo no tengo ese don de milagros, pero he visto personas feligreses, pues, este, sí, lo han, lo han vivido, experimentado el milagro de Dios. Yo te tengo mucho, entonces, yo no tengo, este, don de milagros, yo no tengo don de sanidad, pero yo he visto, yo he visto milagros, entonces, por Dios, ¿sí? Yo he visto milagros por Dios, y no, no por mí, no, 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 sino que por Dios. Entonces, ese está, ya lo vimos 12.28, vamos por más, 13.19, Mateo 13.19, para que entendamos. Aquí dice, el reino de los cielos estamos hablando, 13.19, dice, cualquiera que oye la palabra del reino de los cielos, pero no la entiende, viene el malo, lo arrebata el que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, si usted oye la palabra de Dios, que dejó Jesucristo pasmado, que trajo desde allá con su padre, el reino de los cielos, vino por medio de Jesucristo, transmitió a su, a su pueblo, y nosotros, entonces, ya, eh, cualquiera persona, lo oye la palabra del reino de los cielos, pero no la entiende, no, también él no, no, no se empeña, ¿sí? Hay que empeñarlo, ¿sí? Hay que empeñarlo, empeñémonos, entonces, en otras palabras, escudriña, como dice Juan 5.39, escudriña la Sagrada Escritura, tú mismo tienes que escudriñar, porque aquí en la planeta Tierra te pueden contradecir, nos pueden contradecir, uno te dice sí, y el otro te va a decir no, porque andamos nomás preguntando, uno te puede decir sí, y el otro te puede decir no, entonces, ¿qué es lo que debe ser el ser humano? Uno mismo tenemos que escudriñar, pidiendo la función del Espíritu, por supuesto, y tenemos que entender, porque si solo recibimos y recibimos, y no nos, no damos nuestra parte también de analizar, de escudriñar, no lo vamos a poder entender, por eso dijo ya 3.19. Ahora, 13.38, 13.38, el libro de Mateo, dice de esta manera, el campo, o sea el 37, el que siembra la buena simiente es Jesucristo, mira cómo está enlazado, Jesucristo recibe de su Padre, después que ha recibido de su Padre, entonces, tiene que sembrarlo a corazones de hombres, y entonces, el campo es el mundo, a toda la planeta Tierra, los cinco continentes del mundo, porque así dicen que hay cinco continentes, entonces, los cinco continentes del mundo, el que siembra la buena simiente, es el hijo del hombre, o sea Jesucristo, está sembrando por todos lados, bueno, ya no está Jesucristo con nosotros, así materialmente, pero dejó a su pueblo, así vamos encadenando las cosas, predicando el Evangelio a todo el mundo, pero que llevemos pues de acuerdo a la Biblia, mi hermano, tenemos que llevar de acuerdo a la Biblia, porque entonces, si no llevamos de acuerdo a la Biblia, no cuadraría entonces que será predicado este Evangelio a todo el mundo, como dice Mateo 24, y será predicado este, singular, no cualquier se pueda llevar en todo el mundo entonces, que no se lleve lo adulterado, que no se lleve entonces cosas que ya no concuerda con la Biblia, aquí debemos de llevarlo lo que dice la Biblia, entonces, Mateo 24, dice, y será predicado este Evangelio, singular, quiere decir entonces, no como se lleva cualquiera, no mi querido hermano, no mi querido hermana, sino que se debe de llevar la palabra de Dios, Dios, si, y eso, eso quiso decir entonces, eso quiso decir, que será llevado el Evangelio a todo el mundo, si, eso está en el verso 14, 24, 14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, y será predicado el Evangelio del Reino de los Cielos en todo el mundo, pero este Evangelio, o sea, la Sacra, la Limpia, que viene de Jesucristo, que viene de Dios, así mira como estamos enlazados, encadenados, pero, si es una doctrina adulterada, hay un riesgo entonces, que no es lo que dejó dicho Jesucristo, hay tener mucho en cuenta, porque esto ya se dijo entonces, ya se dijo, el campo, entonces, el 37, el 1337 de Mateo, el que siembra la buena semilla, es el hijo del hombre, y el campo, son los feligreses, es el mundo, es el ser humano, verso 38, el campo es el mundo, el campo donde llega la semilla, y entonces, y la buena semilla, la buena simiente, son los hijos del reino, feligreses, cristianos, el que le pone empeño, como ya dijimos, el que le pone empeño, y la cizaña, son los hijos del malo, bueno, ese es otro, hablando de los hijos del malo, ya lo viste, como estamos encadenados, Jesucristo trajo, la semilla, del reino de los cielos, allá en el cielo, vino en la planeta tierra, y dejó dicho, a sus apóstoles, y así va encadenado, y el que la recibe, es el campo, es el mundo, y así entonces, si lo aceptó, lo escudriñó, lo vio, que así es lo real, lo tiene que transmitir también, y así, eso es el reino de los cielos, muy bien, si se descuida el ser humano, 21, 43 de Mateo, el que se descuida, hablando de un descuido, Mateo 21, 43, dice de esta manera, por tanto digo, que el reino de los cielos, será quitado de vosotros, y será dado a gente, que produzca los frutos de él, si nos descuidamos, no nos damos cuenta, no, no, este, no, no pudimos, no tuvimos por empeño, no le dimos empeño a las cosas de Dios, hay un peligro que nos vuelven a quitar, que pasa con esto, porque sucede esto, Lucas 9, 62, Lucas 9, 62, entonces, es aquel entonces, el que lo recibe con gozo, lo recibe con gozo, pero posteriormente, posteriormente, lea nomás, Lucas 9, 62, dijo, Jesucristo, ninguno, debe ser que ninguno, pero de verdad, yo te digo, que hay muchos en este planeta tierra, ninguno que poniendo su arado a la mano, ya listos para trabajar en las cosas de Dios, Dios, pero, no sé, mira hacia atrás, no sé de qué miró hacia atrás, le fue enredado por un algún negocio del mundo, algún problema, alguna enfermedad, o miró hacia atrás por una doctrina adulterada, le ofrecieron dinero, se ve, se fue, se fue hacia el deseo, el corazón de él, este, ganando mucho dinero, cambió la doctrina, metió doctrinas falsas, solo porque querer ser alabado, porque quiere ser alabado, quiere su gloria, su honra, que en la tierra, o fue al dinero, no sé, esto es, entonces, hay riesgo que le será quitado, puede ganar el mundo entero, como dice Mateo 16, 26, Mateo 16, 26, lo puede ganar el mundo entero, no vayamos a decir que va a fracasar su organización, no, puede ganar el mundo entero, Mateo 16, 26, dice de esta manera, ¿por qué? ¿Qué aprovecha el hombre si granjare todo el mundo, pero si perdere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma? Eso es una gran tristeza, mi hermano, es una gran tristeza, porque cuando entra la doctrina adulterada, va uno al amor al dinero, entonces tiene que entrar una doctrina adulterada, porque el mundo, ya sabes, que qué es lo que espera, que está esperando una doctrina mentiras, dile la verdad, no lo vas a poder juntar, dile la palabra de Dios, realmente como dice la Biblia, la gente no va a querer, Jeremías 6, 16, ahí está pasmada, paraos en los caminos, mirad y preguntad cuándo sea la senda antigua, andad por él, ¿y qué dijeron el pueblo? No andaremos, entonces, nadie quiere, dile lo que es la palabra de Dios, ah, no, yo quiero a mi gusto, busquemos allá, allá sí, ahora sí está, pero alegre, allá sí, este, como que levanta el ánimo, allá sí, como que conviene estar, este no, dile la verdad, nadie va a querer, unos que por ahí, dile lo a mentira, te van a aceptar, eso está el mundo ahorita, yo te tengo por, lo visto bien, y te tengo por hecho, y te puedo demostrar, te puedo, puedo hablarte de más, el mundo, nada más anda esperando mentiras, no quiere la verdad, quiere la mentira, eso está esperando el mundo entero, bueno, eso dejemos, vamos por más, por nuestro estudio, entonces, ahora, hablando eso del reino de los cielos, es semejante, entonces, a diez vírgenes, ya lo hablamos del reino de los cielos, vamos, hablando de vírgenes, vírgenes, mi hermano, en la iglesia, Efesios 5, 31 y 32, mira, el hombre dejará su padre, y a su madre, dice el apóstol Pablo, a los Efesios, Efesios capítulo 5, 31 y 32, que entonces, el hombre representa, representa Jesucristo, representa a Dios, por tanto, dejará al hombre, a su padre, a su madre, y ahí llegará a su mujer, los dos, entonces, serán una sola carne, pero dice, aquí, 32, es grande, es este misterio, yo digo, respecto a Cristo, y la iglesia, entonces, si se habla, de la virgen, si se habla, de una mujer, si se habla, entonces, de una mujer, el marido, es Dios, si, este, Jeremías 31, 32, marido, es Dios, y aquí estamos viendo, este, Efesios 5, 31 y 32, dejará el hombre, a su padre, a su madre, se unirá con su mujer, esto representa, entonces, la iglesia, con Jesucristo, la iglesia, con Dios, 5, 25, de los Efesios, o sea, la carta del apóstol Pablo, a los Efesios, que seamos nosotros, por individual, usted y yo, que seamos vírgenes, espera, que Dios, seamos, una virgen, pura, santa, en Cristo, eso espera, de nosotros, mi querido hermano, por eso, pero tratemos, tratemos, mi hermano, yo no te digo, que no se puede hacer, vamos a tratar, su segunda carta, a los Corintios, capítulo, apóstol Pablo, su segunda carta, a los Corintios, capítulo 11, verso 2, cuando transmitieron, el evangelio, apóstol Pablo, también, deja dicho esto, lo secunda, pues, lo secundan, 11, 2, su segunda carta, al apóstol Pablo, a los Corintios, 11, 2, entonces, su segunda carta, así empieza diciendo, de que, Pablo, dejó una iglesia, también, conectado, con Dios, con Jesucristo, y con los apóstoles, él, también, recibió, la palabra, pura, no la contaminada, dice el 2, pues, os celo, con el celo, de Dios, porque yo, dice, os he, he, desposado, a un marido, que es Dios, que es Jesucristo, para presentaros, como una virgen, pura a Cristo, entonces, la iglesia, las feligreses, es una virgen, pero, temo, dice el 3, como la serpiente, engaño a Eva, con su astucia, sean corrompidos, así vuestros sentidos, en alguna manera, con la simplicidad, que es, en Cristo Jesús, 4, porque puede venir, alguien, predicando, a otro Jesús, que hemos predicado, y, pueden recibir, otro espíritu, del que había, habías, habéis recibido, otro evangelio, que habéis aceptado, háganlo, si así desean, pero, lo van a sufrir, posteriormente, ya lo dijo Pablo, mi hermano, ya lo dijo Pablo, lo tiene que sufrir, y eso está, hoy día, mi hermano, estamos llenos, de, cristiandad, en el mundo entero, pero, haga esta pregunta, está la, la doctrina real, la doctrina pura, o la doctrina mentirada, la doctrina mentirada, la doctrina adulterada, como lo ves, mi hermano, yo te digo, mi hermano, estamos llenos, en la planeta tierra, pero, de mentiras, aunque se maneje, la biblia, mi querido hermano, por eso, aquí están, las direcciones, ahí está, el número telefónico, platiquemos, cuando usted, desea platicar, yo te voy a, demostrar, te voy a sacar, a luz, la adulterada, que lleva, el mundo entero, total, ahí en la portada, ahí está, el número telefónico, ahí está, la dirección, y donde, este, me ubico, podemos platicar, sin discutir, este, entonces, sin peleas, sino, aclareciendo, las cosas, que viene de Dios, muy bien, vamos a seguir, Apocalipsis, 14, 4, los 144,000, vamos a hablar un poco, los 144,000, ellos, sí, vivieron, la pureza, ellos, sí, estuvieron, entonces, este, virgen, y pura, en Cristo, ellos, sí, así dijo, así dice la Biblia, date cuenta, hablando de los 144,000, Apocalipsis, 14, 4, estos son los que no se contaminaron, con mujeres, no como el día de hoy, mi querido hermano, hoy, el día de hoy, está contaminado, esperemos que no estemos contaminados, pero el mundo entero, está contaminado, con mujeres, pero aquí dice, que no se debe, de contaminar, con mujeres, porque debemos, de estar vírgenes, eso es lo que espera Dios, de nosotros, donde quiera, que fueremos, estos, fueron comprados, de entre los hombres, por primicia, para Dios, y para el Cordero, esto se habla, entonces, de, los 144,000, verso 5, y en sus bocas, no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mancha, delante del trono de Dios, por eso, vírgenes, sin mácula, y sin mancha, ellos si fueron los 144,000, sin mancha, sin mácula, esperemos nosotros, que, que, estamos hoy día, también llevámoslo así, porque una cosa, alguna adulterada, que entra en la doctrina, ya se echa a perder todo, ya se echa a perder todo, bueno, pero no tengas miedo, que tal usted dice, bueno, no la sé, soy inocente, bueno, pero si cuando llegue la mano, que te llegue la mano, entonces, tenemos, que, este, ser la pura, muy bien, eso estamos viendo, entonces, eso estamos viendo, que no suceda, mi hermano, en Isaías 4,1, que no suceda, porque si sucede, en tu vida, en nuestras vidas, o en la vida, de quien sea, 4,1, de Isaías, que dicen, que dicen, entonces Isaías 4,1, echarán mano, de un hombre, que representa Dios, siete mujeres, en aquel tiempo, echarán mano, de un hombre, que es Dios, siete mujeres, en aquel tiempo, y que dicen las mujeres, pues ya no son, vírgenes, aquí ya, perdió su virginidad, porque no puede ser, entonces, este, que pierden su virginidad, no puede ser, no debemos ser, de perder nuestra virginidad, esto ya no habla, de una virginidad, entonces, que dicen las mujeres, que solamente, conectan con Dios, conectan hacia Jesucristo, pero la doctrina, mira nomás que dice, lo tienen adulterada, dicen las mujeres, nosotras, son mujeres, están hablando aquí, nosotras, comeremos de nuestro pan, y nos vestiremos, de nuestras ropas, solamente se ha llamado, tu nombre, sobre nosotros, quita, nuestra vergüenza, eso está en el mundo entero, mi hermano, si digo esto, dicen, dicen ellos, si digo esto, no junta mucha gente, si digo lo recto, no cae mucho diezmo, si ofrendan y siembran, no sé cómo se llame, entonces, no cae mucho dinero, mejor, lo voy a ocultar esto, voy a decir esto, para que así entonces, hay que caiga dinero, a la bolsa, que triste realidad, mi hermano, que triste realidad, bueno, vamos por más, ahora ya lo vimos, el reino de los cielos, ya vimos, entonces, las vírgenes, si, hablando de diez, y por qué hay diez, bueno, ya le dije, cinco prudentes, cinco insensatas, las prudentes, cinco, que existen, entonces, ese tipo, de peligreses, de iglesia, que en los cinco continentes, por eso habla de cinco, eso habla en los cinco continentes, y también existe, cinco vírgenes, en los cinco continentes, insensatas, eso quiso decir, los cinco y cinco, existe en todo el mundo, cinco, este, prudentes, y cinco insensatas, en todo el mundo, eso quiso decir, porque el mundo, tiene cinco continentes, tiene que cuadrar con esto, muy bien, ahora vamos por más, vamos por más, tomando su lámpara, tomando su lámpara, proverbios seis veintitrés, proverbios, el proverbista Salomón, capítulo seis, verso veintitrés, ahí te tiene que decir, ¿qué quiere decir? ¿qué quiso decir la lámpara? Lámpara, mi hermano, es la palabra de Dios, dice de esta manera, seis veintitrés, libro de, del proverbista Salomón, porque el mandamiento, es la lámpara, mira, porque el mandamiento, es la antorcha, la palabra antorcha, es la lámpara, entonces, la palabra de Dios, es como la lámpara, la palabra de Dios, mi hermano, si usted, como ya dijimos, no le pone uno atención, si usted no le pone atención, recibe como cualquiera, no va a funcionar la lámpara, no va a funcionar la lámpara, tú mismo, mi querido hermano, uno mismo, le tenemos, que entonces, que recibirle, almacenarle, entonces, el aceite, la lámpara, no tenemos a las manos, todos, pero que triste, de aquellas insensatas, lo tiene en la lámpara, pero no tienen aceite, no vaya a suceder, hacia ti, no vaya a suceder, hacia nosotros, tenemos la Biblia, a la mano, podríamos decir, que me va a hacer falta, que falta, me va a hacer, si tengo la Biblia, si mi hermano, la tiene la lámpara, pero no tiene aceite, en una sola palabra, no tiene la Biblia, lo puede leer, lo puede leer cualquiera, pero no tiene ni el aceite, no tiene ni la unción, la lámpara, lo podemos tener, la Biblia, aunque andemos con la Biblia, pero, no teniendo la unción, no teniendo el aceite, no viviendo, mucho menos, entonces, puede, este, salir adelante, con eso, ahora, yo le quiero seguir, la lámpara, ya lo vimos, hablemos del aceite, que dice Salmos 23, 23, 5, 23, 5 de Salmos, donde dice, el uno, Jehová es mi pastor, y nada me faltará, ahí dice, el 23, 1, pero el verso 5, mi hermano, el verso 5, habla del aceite, 23, 5, habla del aceite, mi hermano, dice de esta manera, enderezarás, mesa delante de mí, en presencia, de mis angustiadores, ungiste mi cabeza, con aceite, que estés ungido, mi hermano, porque si traemos, una doctrina del mundo, si traemos, una doctrina adulterada, si traemos, una doctrina cualquiera, quiere decir, no estamos, ungido con aceite, por eso, vale mucho, entonces, verlo esto, ungirlo con aceite, lo tienes que vivir, lo tenemos, que vivir, por eso, dijo aquí, ungiste, mi cabeza, con aceite, y mi copa, se está rebosando, entonces, eso, que estemos, así, viviéndolo, entonces, mi querido hermano, no solamente, tengas la lámpara, no solamente, que tengas, entonces, este, la Biblia a la mano, sino que, que estemos, ungidos con aceite, que tenga aceite, pues, tu lámpara, que venga directamente, de Dios el aceite, también, Salmos 104, 15, 104, 15, también, lo dice, de esa manera, 104, 15, el libro, de Salmos, de David, 104, 15, también, lo dice, de esa manera, dice 104, 15, la letra dice, llenar, llenarse, de jugo, de árboles, de Jehová, si, 104, 10, si estoy viendo, bueno, 104, 15, y el vino, que alegre, el corazón del hombre, pero no me vaya a decir, el trago, no, 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 esto no habla del trago, aquí, habla del refrescante, porque el vino, habla de mucho, vino, le llaman, la vitamina, vino, le llaman, el trago, vino, le llaman, también, el refresco, aquí, te habla del refresco, mi hermano, el vino, que alegre, el corazón, que alegra, del corazón del hombre, bueno, esto, se habla de algo refrescante, no me vayas a confundir, por otra cosa, y el aceite, mira, y el aceite, que hace lucir el rostro, te tiene que lucir el rostro, mi hermano, porque no debemos de andar triste, todos los días, no debemos de andar preocupado, todos los días, no debemos de andar enojado, todos los días, no, mi querido, eso sácalo, eso no es para ti, para que se demuestre, si de verdad, estamos ungidos con el aceite, entonces, también vaya viendo, Ecclesiastes 9, 8, en todo tiempo, sean blanco, tus vestidos, en otras palabras, tus acciones, demostremos, entonces, las acciones, que andemos, limpio, todos los días, y, en segunda parte, dice, y nunca falte, un guento, sobre tu cabeza, pero no me vayas a decir, entonces, literalmente, porque si se habla, literalmente, que tal somos mecánicos, que tal si alguien es, este, ayudante de albañil, que tal alguien, que, que no, no, no le permite, estar ungido con aceite, porque el aceite, ya ves, junta mucho polvo, no, 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 aquí no te habla, del ungimiento literal, aquí nos habla, del ungimiento espiritual, que viene de Dios, pero en todo tiempo, estemos, un guidos, así dice la Biblia, esto habla del aceite, muy bien, y vamos por más, vamos por más, leamos 61, 1 de, de, Isaías, Jesucristo, cuando vino, aquí en la planeta tierra, ese sí, la vivió, no solamente tienes, no, no solamente tuvo su lámpara, sino que también, tuvo su aceite, y cómo es tener aceite, aquí va 61, 1, mira, el espíritu del Señor Jehová, es sobre mí, porque, me ungió Jehová, con qué, pues con el aceite, entonces, no solamente tiene la Biblia, no solamente, tuvo la Biblia, su lámpara, no, sino que tuvo aceite, cuando de verdad, el ser humano, empezando con Jesucristo, que sí, él la vivió, y nosotros también, y nosotros también, teniéndole aceite, la lámpara, lo tenemos que demostrar, por hechos, porque, que estamos, que estamos ungidos, con el aceite de Jehová, han enviado, a predicar buenas nuevas, eso es el primero, nosotros también, debemos de, predicar las buenas nuevas, pero no las, no la adulterada, mi hermano, no la adulterada, no de aquella mujer, que, que, que predicó, con una, con una, eh, doctrina adulterada, bueno, no la mujer literal, que le estoy diciendo, la mujer espiritual, muy bien, segundo, tenemos que, eh, darle, a los, a las buenas nuevas, a los abatidos, a vendar, a los quebrantados, de corazón, a publicar libertad, este, a los cautivos, y a los presos, apertura de la cárcel, eso, puede seguir leyendo, aquí está enumerando, cómo se debe de vivirlo, aquellos, que estén, ungidos, con aceite, Jesucristo, si la vivió, resta que nosotros, mi querido hermano, resta, porque si se habla del aceite, mi hermano, aquí terminamos, si se habla de aceite, así lo venían haciendo, los nuestros primeros padres, nuestros primeros patriarcas, Éxodo, 30, 25, así lo venían haciendo, y así debemos, entonces, de llevar hoy día, pero en hecho, no por dicho, 30, 25, libro, de Moisés, llamado, este Éxodo, 30, 25, y harás en ello, el aceite, de la santa unción, porque con el aceite, mi hermano, ungían, de todo, los sacerdotes, la iglesia, la casa, todos serán, ungidos, por ese aceite, que era la sombra, hoy día, que de verdad, si seguimos, a Dios de corazón, seremos ungidos, aunque ya no literalmente, como venían haciendo, pero hoy día, mi hermano, que estemos ungidos, de pies a cabeza, con el aceite, que viene del cielo, así está, mira como lo venían trayendo, entonces, desde aquí, desde aquel tiempo, harás en ello, aceite de la santa unción, superior, un guento, obra del perfumador, la cual será el aceite, de la unción sagrada, así lo venían trayendo, y hasta el día de hoy, eso quiso decir, Mateo 25, uno, en adelante, que hablando de diez vírgenes, tomando su lámpara, el prudente, tomó su aceite, pero el, las cinco insensatas, solamente sus lámparas, pero no tomaron aceite, ojalá que me hayas entendido, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos terminado, y gracias por su amable sintonía, y paz a vosotros.